Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Marte de Cancerero Y si hoy vamos a estar re sonando acá junto a la saga Camina Pila, así que ya mismo comenzamos con este video Desplacen por el papel de manera útil, corran inútil antes que los detone con el fusil Tengo la muestra cargada de letras, tú me no respetas, o sentirás poder de mi libreta Desde la A hasta la Z yo sueno boleta, soltando ráfagas como un F2 Beretta Ey, el más que escribe vuelve, si si te duermes yo haré que tú lo guantes cuelpes Por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve, pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven Te duermes y no respiras, aquí se pagan las mentiras, por una mala acción pierdes la vida Jugarle vivo a la muerte aquí en la rutina, sin fracasas en tu intento como un volador terminas Camina Pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina Pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Yo sé que se preguntan como sobrevivo, entre drogas y bandidos, lateros, putas y tiro No solo tienes que andar de cero y tranquilo, eso sea el que se la coma, métele 20 por el cuido Así es como en el barrio sobrevivo, en tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino Que solo tenemos los tipos serios, hablamos claros y misterios y respetamos tu criterio A diferencia de brujas que siempre ausan, por eso cuando los pecan no se aceptan sus disculpas Camina Pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina Pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Bueno, a ver, venimos ahí antes de que comience Cam Sinceramente, muy bueno la saga Como él cuenta su historia, ¿no? Como él sobrevive a tanta droga, tanta delincuencia, etcétera, ¿no? Realmente es impresionante y creo que Hoy por hoy, todo el mundo vive así, ¿no? Bueno, seas del barrio, de donde seas, creo que pasa en todos lados Y uno realmente es como que, a ver, se acostumbra a esas cosas cuando realmente no tendría por qué pasar, ¿no? Pero nada, lamentablemente uno tiene que vivir así, día a día A ver, veamos qué tal Cam Las profesiones se están cumpliendo, las máscaras se están cayendo, no Las brujas están saliendo como el coco Loco, no le estamos volviendo Ya tú sabes Que cuando le meto no se sabe cuánto sapo al ruedo puedo dejar Grave de panas una en chave Que me jueguen como no se vale Y hagan despertar al que estaba durmiendo con su alemón Ya le pide Lo que en el barrio aprendiste Pa' que los que no han vivido Vean que noto de chiste que dijiste Como tú vas a enseñar a ese bebé A tu papá se equivocan La ganja los lleva pa' la coca Después roca y se me empiezan ahí de boca Todos quieren ser malos Come sin nada, ve cocinado Errado, se tiene estrella y andan estrellado El peor Castigo en la lengua No me venga con traigua Que varios curavis fumando hierba Apariencias engañan Muchos peleón soltando la toalla Muchos pendejos portando metralla La calle es mala La gente es mala Por mirar feíto o mala te regalan A mí ese derechito Ese quieto es lo que está en quietito Y no maldiga Si de corazón no estás maldito Ahí está tu punchlinecito Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a querrillas Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio Aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a querrillas Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio Aquí si se saca se usa Wow, realmente ambos, todo lo que han dicho los dos Por todo lo que tuvieron que pasar Realmente es horrible Pero hoy día Como dije antes Ya es como Uno se acostumbra A vivir así Cuando en realidad no tiene por qué vivir así Camina pila por el barrio Y cuidado Porque por donde caminamos Hay gente mala Hay gente que nos quiere lastimar Lamentablemente Es así No tengo más nada que decir Me super encantó Que nada Que ambos Hablen de esto Porque hoy Sinceramente también se vive No solamente en esos tiempos Me super encantó Si quieren que reaccione A otro tema Déjenmelo en los comentarios La saga Me encantó Estuvo espectacular Y can como siempre Maravilloso Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo martes de Canservero Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y nos vemos en el próximo martes Bye